sin filtro. Así habla Rigoberto Urán ante los medios de comunicación. Es un paisa genuino y muy alegre. Cuando un periodista lo entrevista, a todo le saca su lado positivo, no importa lo mal que haya estado su jornada. Al final de la edición 108 del Tour de Francia en la que fue décimo en la clasificación general y después de ilusionar a Colombia con el podio, flecha top 10 Paangastonganos de la general Nairo, que desde el principio advirtió al mundo del ciclismo que no pelearía la general, fue un poco más serio y parco en sus respuestas explicando por qué no logró conservar la camiseta de la montaña por la que tanto luchó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.